Hace unas semanas sacamos un vídeo, os lo dejamos por aquí, en el que comentábamos la primera página de Paradise y la analizábamos. Y no hablamos de algo que me ocurrió a mí, no sé si a ti también te ocurrió, pero yo al leer la novela de Paradise de Fernanda Manchor sí que sentí como a veces un poco de rechazo hacia la novela porque me parecía, no me parecía, no era algo racional, pero sí que sentía que quizás la novela en algunos momentos podría estar justificando la violencia patriarcal. No la violencia del acto final, por así decirlo, que es la más bestia, pero sí la violencia que ejerce Polo en la relación con su hermana o su hermana extra. El caso es que al leer Paradise y al sentir eso, nos surgió un poco la analogía con la novela de Ojos Azules de Toni Morrison, que también analizamos las primeras páginas, os las dejamos por aquí, están súper bien, lo vimos el otro día y dijimos que buen vídeo nos quedó. Ya sabéis, en ese vídeo contamos que Ojos Azules se estructura todo alrededor de la violación de Pécola por parte de su padre, por parte de Choli, y ese personaje, Choli, a pesar de que lo entendía, a pesar de que Morrison era capaz de hacernos entender la razón de esa violación, la sensación era muy diferente con el texto de Paradise, era totalmente distinta. De esas sensaciones raras, nace este vídeo. Bienvenidos a Cómete la Sopa, Kafka. Vamos a analizar la estrategia que tienen estas dos novelas, Paradise y Ojos Azules, en el tratamiento de la violencia. Nos vamos a centrar en dos escenas muy particulares y un tanto duras, la verdad. En Paradise, la violación del protagonista Polo a su hermanastra, en Ojos Azules, la violación de Choli a su hija, a la protagonista, a Pécola. Y nos vamos a apoyar también en algunas otras novelas, como Los cachorros, de Mario Vargas Llosa, como El amante de Lady Chatterley, que también le hicimos un vídeo hace más tiempo. Y también la novela de Lectura Fácil, de Cristina Morales, que también trata estos temas sexuales, pero es otro lugar muy diferente y nos va a valer para ejemplificarlo, ¿no? Antes de seguir, dejar claro que Paradise no justifica la violencia patriarca. Es que Fernanda Mechel me cae muy bien. Bueno, pues dilo. Vale, comenzamos. En las dos novelas, tanto en Paradise como en Ojos Azules, se nos habla de dos comunidades violentadas. No vamos a contar más sobre ello porque lo tenéis en los vídeos que hicimos en su momento. En Paradise, esta violencia ha socavado a los personajes. Les ha vencido totalmente y se ve mucho en el personaje de Polo, ¿no? Que está un poco ahí de lo más descentrado. Sin embargo, en Ojos Azules nos damos cuenta que, habiendo esa violencia social en toda la comunidad, los personajes, de algún modo, mantienen la dignidad. Es interesante porque los dos libros muestran la violencia patriarcal como una violencia más, como una violencia que entra en ese círculo de violencias, de clase, de raza. Sí, que son causa y efecto de otras violencias, ¿no? No se centra en ella, sino que es parte de... Es como una rueda de violencias que hace daño a la gente. Eso hace que los personajes de ambas novelas sean a la vez víctimas y agresores. Excepto quizás el caso de Pecola en Ojos Azules, que no es agresora de nadie. Además, los dos libros giran en torno a un personaje que es el receptor de todas esas violencias. Eso lo hablamos tanto en los vídeos de análisis de Ojos Azules como en el de Paradise. En Ojos Azules, todas las historias que escuchamos son las historias que violentan a Pecola, o que van a violentar a Pecola. Y en Paradise, escuchamos las violencias del resto de personajes a través de la perspectiva de Colo. Y hasta aquí las similitudes entre las dos novelas en cuanto al tratamiento de la violencia. Pero fijaos, vamos a centrarnos ahora en las diferencias. En cómo esas dos novelas encaran de manera tan distinta el tratamiento de la violencia. En Ojos Azules, la violencia del lenguaje, la violencia de ese narrador que está un poco más separado, es como que dignifica a los personajes. Es como, a pesar de los jodidos que están, pues como que les salva. En Paradise no es así en absoluto. En Paradise la voz ridiculiza a los personajes. Por ejemplo, cómo trata Polo, el protagonista, al gordo. Lo vimos en el ejemplo del vídeo muchas veces. A Polo lo ridiculiza sus acciones, pero sobre todo lo ridiculiza su propio discurso. Que está roto, no es lógico, no se sostiene. Y nada más escucharlo sabemos que le va a ir mal, porque está bastante perdido, bastante descontactado. Algo fundamental que diferencia a las dos novelas es que en Ojos Azules escuchamos varios puntos de vista. En Paradise mantenemos siempre el punto de vista de Polo. Ese tener varios puntos de vista hace que la narración pueda ser más objetiva. Es decir, tenemos acceso más a lo que sucede porque lo escuchamos contado desde distintos lugares. Al menos tenemos más versiones de la historia. Y luego nosotros no podemos hacer nuestra propia historia, pero tenemos como más versiones. Y son, como tú dices, más objetivas. Y más allá de esa objetividad, subjetividad, puntos de vista separados o diferentes que tienen estas dos novelas, quizá lo que haga más ese efecto que te ha provocado como de rechazo en Paradise tenga que ver con dónde ponemos el foco de la historia. Aquí nos hemos acordado de otra novela, Los cachorros, de Mario Vargas Llosa. No sé si se recuerda esa novela, es una preciosidad. Nos está hablando en Los cachorros de un personaje, Cuellar, que en las primeras escenas sufre un accidente importante y es que un perro le muerde los genitales. Toda la novela a continuación nos va mostrando cómo esa sociedad limeña de los años 50 alimenta los miedos, alimenta los complejos de ese muchacho que no busca otra cosa que integrarse en la sociedad, integrarse en el grupo a partir de ese accidente tan atroz que ha sufrido. Por lo que creemos que son muy parecidos Los cachorros y Paradise es que están, como decíamos, poniendo el foco en lo masculino. Tanto en una novela como en otra, los protagonistas son personajes masculinos. Lo que se nos cuentan son violencias ejercidas sobre los personajes masculinos y de alguna manera, casi sin querer, estos personajes masculinos aparecen como víctimas, se victimizan y no queremos decir que no lo sean. Efectivamente, tienen razones de sobra para sentirse victimizados y para sentirse como... Sí, violentados por esa sociedad. Violentados por esa sociedad. Pero claro, lo que nos damos cuenta es que tanto en Paradise como en Los cachorros no se habla de los personajes femeninos. No se habla de las violencias ejercidas sobre los personajes femeninos, que las hay, por supuesto, tanto en la sociedad limeña de los años 50 como en esa sociedad de la que nos habla Fernanda Melchor. Y eso, esa cosa de poner el foco en unos personajes y no en otros, es lo que de algún modo masculiniza la novela o que hace. De algún modo está invisibilizando la problemática de los personajes femeninos y de algún modo está haciéndonos empatizar o nos está contando el problema solo de unos personajes, ¿no? Que son todo hombres. Que son todo hombres. Eso, aunque vemos, porque claro que vemos, y lo dice Fernanda Melchor en la entrevista que le hace Jan de Trotalibros, vemos que Polo ejerce violencia sobre personajes femeninos también, el foco no está puesto ahí, está en Polo, entonces... Entendemos más la violencia sobre Polo. Exacto, entendemos mucho más a Polo que a esos personajes femeninos y podemos empatizar mucho más con él que con los personajes. Es algo que no ocurre en Ojos Azules. En Ojos Azules los protagonistas casi todos son mujeres, tanto las niñas como la madre de Pecola. Aparece ahí un poco Choli el padre, pero aparece muy poquito. Entonces, claro, es como que el foco está puesto en otro lugar. Pero vamos a ver dos escenas concretas, las escenas de la violación. No las vamos a leer completas. Primero porque son un tanto escabrosas y segundo porque serían un poco largas también. Donde vamos a analizar cómo trata cada una de ellas la violencia. Vamos a intentar ver por qué esa sensación que le está dando a Emilia de rechazo en Paradis que no le ocurre con Ojos Azules. Hemos hablado en global de la novela, ahora vamos como a concretar. La confusa mezcolanza entre los recuerdos que él tenía de Polín y la comisión de un acto demente y prohibido les citó. Y un relámpago de deseo recorrió sus genitales dando magnitud a su pene y ablandando los labios de su ano. En torno a su apetito carnal parecía existir una frontera como de cortesía. Quería joder, pero tiernamente. La ternura, sin embargo, no duraría. La estrechez de aquella vagina era mayor de lo que él podía soportar. Hemos leído un fragmento de la violación de Ojos Azules. Vamos con un fragmento de la violación en Paradis. Él había querido humillarla y lastimarla, pero la muy cochina había quedado prendada de su violencia y a cada rato quería andarlo ordeñando, como si Polo fuera una vaca y lo perseguía por toda la casa rogándole que se la metiera. ¿Cómo os sentís con estas lecturas? Bueno, mal, obviamente, pero son muy diferentes. Desde luego, ambas incomodan. De un modo u otro incomodan. No solo el trozo que hemos leído, sino si leéis por encima y por debajo la escena completa, desde luego incomodan. Es interesante que dos autoras mujeres, yo creo que es importante que sean mujeres las autoras para hacer esta comparación también. En los dos casos en los que se narran estas violaciones, somos capaces de entender a los violadores. Somos capaces de entender qué pasa por sus cabezas en ese momento. Tanto lo que ocurre con Choli como lo que ocurre con Polo. Cómo se siente. Quizás no en el fragmento que hemos leído, pero sí un poco más arriba. Eso es por el punto de vista que están utilizando las dos autoras. La violación se está contando desde Choli, en ese fragmento que hemos leído, y la violación se está contando desde Polo, en ese fragmento que hemos leído. Sin embargo, hay diferencias. El narrador está muchísimo más pegado a Polo que pegado a Choli. La narración de Paradise es mucho más subjetiva que la narración de Ojos Azules. Eso hace que escuchemos los miedos de Polo, escuchamos las inseguridades de Polo en ese acto de violencia. Y por lo tanto, podemos empatizar con él. O es más fácil que empaticemos con Polo que con Choli. Somos capaces de entender a Choli, pero no nos ponemos del lado de Choli. Y sin embargo, con Polo, eso es saber, esa es la magia de la literatura, ¿no? Momentáneamente estamos del lado de alguien que está haciendo una barbaridad. En Ojos Azules, la violencia de esta escena es una violencia más objetiva, es una violencia más descriptiva. Se nos está contando un poco desde fuera, quizá desde detrás de ellos, lo que está pasando. Se nos están contando las acciones de los personajes. Es verdad que de un punto de vista más pegado al violador, a Choli, pero desde el punto de vista de alguien un poco más separado. Fijaros esta pequeña frase. Pícola aparentemente se había desmayado. En ese aparentemente hay una subjetividad, es verdad, pero la frase es objetiva. Los lectores podemos entender un poco lo que está pasando. En Paradise, la escena de la violación, como decíamos, es mucho más subjetiva. Pero además es que no está apoyada en las acciones, en la descripción de las acciones, sino que está apoyada mucho más en los discursos. La mayor violencia viene por lo que cuenta Polo sobre esa hermana extra suya, por lo que cuenta de cómo la insulta, por cómo la abeja. Fijaros en alguna frase. En lugar de aplacarse, la maldita zorra asquerosa, desde entonces no lo dejaba tranquilo. Es como que todos hemos entendido que ahí se ha producido una violación, pero por encima de la violencia de la acción está la violencia del discurso que todavía menoscaba y veja a la hermanastra un poco más. Algo que quizá influya en que con Paradise nos podamos sentir más incómodos o yo me haya sentido de esa manera y con ojos azules no ocurra, es que esto es jodido de decir, pero en la escena de ojos azules no hay ningún tipo de ambigüedad sobre que lo que está sucediendo es absolutamente terrible. O sea, un padre adulto está violando a su hija niña. Es como que cualquier estamento de nuestra sociedad diría que eso es horrible. Sin ninguna excusa, además. ¿Qué ocurre en la violación que comete Polo en Paradise? Obviamente es igual de horrible, es igual de reprobable. Pero cabe la ambigüedad, cabe la posibilidad. Pues que son dos personajes adultos y como quien está hablando es Polo, pues diciendo, es ella quien me persigue, le gusta, tal... Entonces parece como que... Sí, que podría ser pues lo normal. No es, pero como él lo cuenta, pues nos engaña. Y de algún modo ahí como que parece como sí. Entonces ahí pues hay una pequeña sospecha de que a ella eso le está gustando, pero que más da si le está gustando, no, si la ha violado, ¿no? Vale, más o menos, ¿no? Es que joder, me cuesta un montón decir eso. Bueno, vamos a hablar del lenguaje, porque también quizá el lenguaje es algo que diferencie en las dos escenas y puede haber afectado en esa sensación que tienes con el rechazo de Paradise. El lenguaje en ojos azules está contado... Primero es más sutil, es más bello, no es tan coloquial como la novela de Fernanda Melchor. La voz, en ojos azules, es una voz que habla como desde la ternura, como desde el cariño, como desde el cuidado. Está contando algo muy bestial, está contando algo muy violento, pero lo está contando casi como desde... Fíjate, pobrecita Pecola, lo que le estamos haciendo, ¿no? El lenguaje en Paradise es mucho más duro, mucho más bestia, más explícito. Totalmente, y está contado como desde el odio, como desde la arrogancia, desde la vejación, ¿no? Es como que hay un desprecio enorme de Polo por su hermanastra y lo dice continuamente, ¿no? Y no solo se justifica por lo que le ha hecho, sino que incluso dice que la culpa la tiene ella, o sea, que a ella es la que le gusta eso. Es como que se monta el pobre muchacho ahí una fantasía, pero desde el odio, ¿no? Es curioso que eso haga que empaticemos más en Paradise que en ojos azules, ¿no? Casi parecería que tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés, pero no. No. Es que está súper bien conseguida la voz de Paradise. O sea, Fernanda Melchor ha hecho un trabajo ahí... Muy bueno, muy bueno. Ha puesto un personaje ahí tan débil que casi dan ganas como de justificarlo. Sí. Pero, claro. Claro, es que es esa violencia la que hace que la novela también sea tan buena, ¿no? Esa violencia que uno siente como lector. Cierto. En las dos escenas que hemos leído se muestra de manera clara la violencia que se ejerce en un sistema patriarcal. Nada que ver, aunque quizá en el fondo esté todo relacionado con el análisis que hicimos de las escenas del amante de Lady Chatterley y lectura fácil, os dejamos por aquí el vídeo en el que lo hacemos. Creemos que en el amante de Lady Chatterley se muestra el pequeño poder que puede tener una mujer en una relación patriarcal de este tipo, en una relación clásica, ¿no? Ese pequeño poder de seducción, ese pequeño espacio mínimo en el que la mujer puede tener algo de poder. Sin embargo, en lectura fácil es todo lo contrario. En lectura fácil se muestra a la mujer y no solo a la mujer cuando está liberada de todas estas relaciones patriarcales tan relacionadas con el amor romántico. Y con la violencia. Y con la violencia. Es que nos vino a la cabeza, ¿no? Cuando estábamos analizando el por qué estas violencias nos hacían tanto daño, hacíamos joroba en el amante de Lady Chatterley, está eso ahí debajo. Pero claro, como se nos muestran esas escenas donde ella, la señora, se comporta así con el jardinero... Bueno, no os damos más detalles porque tenéis el piso ahí. Pero claro, ahí hay mucha... Ahí se ve como ese lado casi... Yo qué sé. Como mínimamente empoderado. Eso es. Claro, eso es. Bueno, ya en lectura fácil se ha liberado de todo eso. Y bueno, la escena que contábamos del baño, que está en el vídeo... Sí, sí. Bueno, se han liberado los dos absolutamente de cualquier violencia patriarcal, ¿no? Este vídeo, como habéis visto, es un tanto diferente. Nos ha salido un poco deslavazado, está un poco como sin luz, estamos aquí un poco así. Pero en realidad es que es un vídeo que estamos pensando con vosotros. En realidad lo que nos pasó, como decíamos al principio, es que, sobre todo Emilia, había recibido ahí como un rechazo a esa empatía con el personaje de Paradise. Sí, como algo muy de tripas. O sea, yo... Claro que me gustó Paradise y... Sí, te encantó la novela de Fernanda Melchon. O algo ahí que... Y simplemente queríamos pensar con vosotros por qué nos pasaba eso, comparándolo con la de Ojos atrules que también habíamos analizado y donde, claro, Toni Morrison hace otra cosa totalmente distinta. Siendo como son, muy violentas las dos novelas. Y claro, pues... Viendo todo esto, pues no es tan raro que a lo mejor me provocara ese estrechazo, ¿no? Por el punto de vista, por la voz, por la subjetividad del texto, por todas esas situaciones que de alguna manera victimizan un poco a Apolo. Y bueno, si queréis echarle un vistazo al vídeo que hicimos sobre el análisis de las primeras páginas de Ojos atrules, os lo dejamos por aquí, que yo creo que ahí se explica muy bien, por ejemplo, lo de la dignidad de los personajes. Y si queréis ver el vídeo de Paradise, del que hemos hablado tantas veces en este vídeo, lo podéis ver por aquí. ¡Chao! ¡Chao!